La guerra entre cárteles en Michoacán continúa. La noche de ayer grupos criminales se enfrentaron en Tejerías y Jardines del Pedregal, al oriente de Uruapan. El saldo fue de cuatro muertos y dos heridos. Eran las 22.40 horas, cuando los vecinos de Tejerías comenzaron a reportar las palaceras entre los hombres armados. Los videos captaron los sonidos de los disparos de las armas de grueso calibre. Los pobladores señalan que el enfrentamiento duró hasta las 23 horas. La policía municipal de Uruapan, guardia civil y elementos del ejército llegaron hasta el sitio indicado, donde localizaron un vehículo en llamas y una camioneta abandonada. Los bomberos municipales también se hicieron presentes. Fueron ellos quienes sofocaron el fuego y se percataron que al interior del vehículo se encontraban dos personas calcinadas. Los vecinos de la colonia Jardines del Pedregal también reportaron balaceras. Entre los reportes se informó de personas heridas. Estos informes fueron atendidos por la Guardia Civil y Guardia Nacional, quienes se trasladaron hasta la calle Miguel Allende, en donde localizaron a cuatro hombres heridos. Los paramédicos llegaron poco tiempo después. En el sitio confirmaron que dos de las víctimas ya se encontraban sin vida y los otros dos heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Conforme a la cadena de custodia por el doble homicidio, los elementos de seguridad acordonaron el área y dieron parte a la Fiscalía Regional de Uruapan. Fueron los peritos especializados quienes comenzaron las indagatorias y abrieron las respectivas carpetas de investigación por los cuatro homicidios registrados la noche de ayer. Hasta el momento se desconoce la identidad de las cuatro víctimas. Tampoco se logró la detención de personas armadas durante los patrullajes de reconocimiento que se efectuaron después de los incidentes.